En primer lugar, por la necesaria confianza en los ciudadanos y por tanto que los ciudadanos tienen que ser conscientes de la gravedad de la situación que estamos viviendo y por tanto también tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad. Cuando se adoptan medidas restrictivas de este calado, es obvio que no se hace por capricho, sino porque las cifras están ahí y los ciudadanos deben ser conscientes. Por tanto, yo confío en el buen criterio de los ciudadanos. Antes no había estas restricciones y por tanto se producía lo que se producía. Ahora con estas restricciones los ciudadanos estoy seguro de que cumplirán. En caso de que no lo hagan, desde luego es cierto que es difícil los mecanismos de control. No es menos cierto que nosotros vamos a poner todos los medios para que esos mecanismos de control se puedan establecer y yo creo que ahí la policía municipal, por ejemplo, también tiene una labor preventiva que es importante o también otros servicios municipales, tanto en la labor de información y en la labor de prevención y sobre todo eso, de generación de conciencia de que si se han adoptado estas medidas es porque es absolutamente necesario y a partir de ahí también confiar en el buen criterio de los maileños que estoy seguro que lo tienen.